Hay viajes que desde el principio es mejor hacerlos acompañado. Por eso, Roche se apoya en una tripulación experta en el diagnóstico y tratamiento del cáncer, que desde las primeras fases clínicas desarrollan con innovación y de forma conjunta, test diagnósticos y fármacos específicos. Juntos, navegamos rumbo a la calidad y la esperanza de vida de miles de pacientes. Compartiendo el timón de la investigación para aumentar la eficacia y la rapidez a la hora de descubrir y desarrollar nuevos marcadores de selección de pacientes que tengan una repercusión clínica real y marquen una diferencia importante en sus vidas. Roche, con sus dos divisiones, le ofrece test diagnósticos y fármacos específicos para el tratamiento individualizado del cáncer. Y actualmente, trabaja en la fase clínica de otros fármacos específicos. Y es que nuestro compromiso con usted y los pacientes nos lleva a avanzar en la medicina individualizada hasta llegar a buen puerto. Juntos, para llegar más lejos.